Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien en estos tiempos de recogimiento, por decirlo de alguna manera, de recogimiento un poco olvidado y necesario. Bueno, aprovechando este espacio y este tiempo, he querido compartir parte del conocimiento que yo tengo de la guitarra, de música no digo porque no tengo mucho conocimiento de música. De hecho, yo siempre digo que para mí, entre un dos sostenido menor y un zapato, no hay mucha diferencia, no la logro percibir. Pero aún así me ha servido dominar cierto conocimiento que lo he ido descubriendo, por decirlo de alguna manera, con los años. Y es lo que les estoy compartiendo ahora a ustedes con estos tutoriales llenos de números. Ya vimos las séptimas, séptimas aumentadas, las cuartas, las sextas y las novenas. Hoy día vamos a ver las quintas. La quinta es, como su nombre lo dice, la quinta nota después del tono que estamos hablando. Si hablamos de un do, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol. La quinta del do es el sol. Nosotros tocamos un do y nos vamos a dar cuenta de que el sol o la quinta del acorde siempre está presente. La quinta del re es re, mi, fa sostenido. Recuerden que entre mi y fa hay solo medio tono. Y esto se cuenta tal cual como se cuenta la escala. Es decir, por ejemplo, do, re, mi. Entre do y re tengo un tono. Entre re y mi tengo un tono. Entre mi y fa tengo medio tono. Y yo cada vez que cuente en la escala tengo que contar un tono, un tono, medio tono. Entonces si yo cuento desde el re, re más un tono es mi. Re más un tono es fa sostenido. Re más medio tono es sol. ¿Se fijan? Después viene un tono, la, un tono, si, un tono, do sostenido y medio tono, re. Así se cuenta. Bueno, para no enredarlos más, les cuento que los acordes están formados por la primera, la tercera y la quinta. En el caso del do, do, re, mi, fa, sol. Esa es la quinta. La tercera era mi. Si ustedes hacen un acorde de do van a ver que tiene do, mi, sol. Y luego se repiten las notas hacia abajo. Y cualquier alteración que yo le haga va a ser ese número que va a aparecer después del acorde. Si yo hago un do nueve, tengo que agregar una novena. La novena del do dijimos que era el re. Ahí. Pero hoy día vamos a ver las quintas. Las quintas aumentadas. Le dijimos que la quinta aparece de forma natural. Entonces ustedes ya supondrán que la quinta aumentada, o cinco más, como aparece, será la quinta más medio tono. En el caso del do, la quinta del do es el sol, y la quinta aumentada, por lo tanto, será el sol más medio tono. ¿Cómo le agrego medio tono al sol que está aquí? Es pulsando ahí. ¿Se fijan? Esa es la quinta aumentada del do. También podría ser ahí. ¿Por qué el do suena bien con ese dedo chico puerto ahí? Porque esa nota que hago es un sol. Y el sol es parte del do. Es la quinta del do. ¿Ok? Bueno. Así como cuando uno hace el sol aquí, y le pone un re, ¿cierto? Ahí, en la segunda cuerda, en el tercer espacio, sol, la, si, do, re. Es la quinta. Y eso suena bien. Suena bien. Un armónico. Bueno. La quinta aumentada del re. La quinta del re es re, mi, fa, sol, la. La. Entonces, en el re yo lo hago la segunda cuerda, en el, perdón, la tercera cuerda en el segundo espacio. Y ahí tengo la quinta aumentada. Y para los estudiosos, ¿qué viene después de la quinta aumentada? La sexta. Y la sexta del re es un si. Entonces tengo la quinta, la quinta aumentada, la sexta. Y ¿qué viene después de la sexta? La séptima. Y después de la séptima, la séptima aumentada. Y después de la séptima aumentada, la octava. Y después de la octava, esto no se usa mucho, la octava aumentada no se usa mucho. Y después de la octava aumentada vendrá la novena. Para el mi, la quinta aumentada, mi, fa, sol, la, si. Si es la quinta del mi. La quinta aumentada será un do. ¿Cierto? Mi, fa, sol, la, si. Si yo le aumento medio tono al si, me da un do. Entonces yo tengo que buscar la forma de pulsar un do aquí en el mi. Y lo tengo en la segunda cuerda en el primer espacio. También lo puedo hacer ahí. El fa es lo mismo que el mi. Es cosa que ocurre aquí nomás. Pero en términos de posiciones es un poquito quizás más difícil. Pero si yo resumo el fa, lo resumo así. Simplemente tendría que agregar aquí. Aquí. Perdón. ¿Qué es ese acorde? Si ustedes se fijan. Es un fa con la quinta aumentada. ¿Es un fa con la quinta aumentada? ¿Qué nota es esta? Si yo al la le estoy poniendo un fa sostenido. La, si, do, re, mi. Mi, mi, fa sostenido sería un la, si, do. ¿Ok? Bueno. Eso es con el fa con la quinta aumentada. Fa, sol, la, si, do. Por lo tanto la quinta aumentada del fa será un do sostenido. Que es el que estoy agregando aquí en la segunda cuerda en el segundo espacio. Originalmente es ahí. Ahora lo pongo. Tengo que cambiar un poco la postura para que me quede este do que está aquí. Ahí tengo el fa, ¿cierto? Tengo que seguir pulsando la primera en el primero. La segunda. Ahora tengo que pulsarla en el segundo espacio. La tercera. Esta va en el segundo. Y la cuarta en el tercero. La del sol. La quinta del sol dijimos que era el si. Perdón, el re. Sol, la, si, do, re. La quinta aumentada será poniendo un re sostenido. Exacto. ¿Ok? Del la. La, si, do, re, mi. Por lo tanto yo al la tendría que ponerle un fa. Entonces si yo hago el la. Miren, fíjense lo que va a pasar ahora. Si yo al la mayor le pongo un fa. Tengo la misma nota. Que tenía con el fa con la quinta aumentada. Entonces este acorde bien se puede llamar un fa con la quinta aumentada. ¿Sí? O puede ser un la mayor con la quinta aumentada. ¿Se fijan? Pues la quinta aumentada del la es un fa. Y que me hace que este la suene igual que este fa. Que la quinta aumentada del do sostenido. Que hace que el fa suene como el la mayor. O la quinta aumentada. ¿Ok? Bueno. El caso del si se aplica lo mismo acá. Entonces yo tendría que hacerlo. Y ahí tendría un si mayor con la quinta aumentada. Un la con la quinta aumentada. La sostenida con la quinta aumentada. Un si con la quinta aumentada. Y llegamos al do de nuevo. ¿Se fijan? En la misma nota. Y eso las quintas aumentadas. Entonces y bueno. Volviendo. Haciendo un poco un resumen. Esos son para los acordes mayores. Para los menores es exactamente lo mismo. Porque la quinta del acorde mayor y menor es el mismo. Entonces si hablamos de un do menor. Dijimos que la quinta. La quinta del do era el sol. Por lo tanto yo tengo que ponerle un sol sostenido. ¿Dónde tengo el sol? Aquí. Tengo aquí. En la cuarta cuerda en el quinto espacio tengo un sol. Entonces tendría que. Y ahí tengo un do menor con la quinta aumentada. Bueno el do sostenido menor es correrse un espacio para acá nomás. El re menor. Tengo el re menor. Y lo aumento la quinta. ¿Cuál era la quinta del re? Re, mi, fa, sol, la. Al la le tengo que subirme el otro. Igual que para el re mayor yo lo hacía aquí. Luego. Perdón. Ahí. Luego lo hacía ahí. Ahora lo vamos a. Para el re menor yo hago el re menor y lo aumento la quinta. La quinta es esta misma cuerda. Entonces ahí tengo un re menor con la quinta aumentada. Entonces esta. Entonces esta. ¿Fijan? Para el Mi menor La quinta del Mi es el Si Mi, Pa, Sol, La, Si Por tanto al Si le tengo que poner medio tono Me da un Do Entonces hago el Mi menor Y le agrego ahí O lo puedo hacer acá ¿Por qué no engraso los ejes? ¿Se fijan? Es eso Mi con la quinta aumentada Mi menor, quinta aumentada Mi menor, cinco más Para el Fa será lo mismo Más difícil Para el Fa, Sostenible menor igual Para el Sol menor igual ¿Ok? Y para el La menor Que está más fácil acá Porque va aquí El La dijimos que era un Fa Ahí le pongo un Fa ¿Se fijan? Esa es la menor cinco más Y eso es con las quintas aumentadas Espero que les haya quedado claro Lo que son las cuartas Las sextas Las séptimas Etcétera, etcétera Si ustedes se fijan Muy bien Es muy simple Tenemos la nota 1 Que es fundamental La acorde que sea Si es un La La 1 es un La Si es un Fa La 1 es Fa Etcétera Y después contamos Recordando siempre Que son dos tonos Medio tono Tres tonos Medio tono Ese es el intervalo En la escala musical Producto de que entre Mi y Fa Hay medio tono Y entre Si y Do Hay medio tono Entonces después Se va aplicando Toda la escala Y si ustedes se fijan Como les decía antes Tenemos la primera La segunda Aquí viene a ser la segunda La segunda Por ejemplo En el caso del Do La segunda de Do Es Re Que viene a ser Lo mismo que la novena Entonces si ustedes ven Por ahí un acorde Que dice un Do Dos O un Re dos Es lo mismo que la novena Es lo mismo Solo que no No se usa normalmente el Do La tercera Está incluida Dentro del acorde Siempre Que en este caso Es el Mi Si yo la tercera La disminuyo Medio tono ¿Qué es lo que hago? La hago menor Hago que el acorde sea menor En este caso el Do Si yo le bajo Medio tono Estoy diciendo que el Do sea menor Ahí el mayor Ahí el menor En el Re se nota más La tercera del Re Re, Mi, Fa sostenido ¿Cierto? Si la tercera yo le bajo medio tono Me da Menor Y así con toda la acorde Entonces el Mi Mi Fa sostenido Sol sostenido El Sol sostenido En la tercera del Mi Si yo lo bajo medio tono Es decir la tercera La disminuyo Medio tono Me da el acorde menor Y así con todo Bueno La cuarta La cuarta ya la vimos Que la cuarta es En el caso del Do, Re, Mi, Fa Le pongo un Fa La cuarta aumentada sería eso Pero no se usa mucho eso No creo que se encuentren mucho con eso Sol, La, Si Do Re, Mi, Fa, Sol Claro La cuarta aumentada No se usa mucho eso Pero ya tenemos Luego la quinta Que está dentro del acorde La quinta aumentada Que la vimos La sexta Que en el caso del Re Por ejemplo Viene a ser el Si Re, Mi, Fa, Sol, La, Si La séptima Que es el Do La séptima aumentada Que es el Do sostenido Para el caso del Re Estoy diciendo Entonces si ustedes se fijan Aquí yo tengo por ejemplo El Re Re, Mi, Fa, Sol, La Tengo la quinta del Re La quinta La cuarta sería ahí ¿Cierto? Cuarta Cuarta aumentada Quinta Quinta aumentada Sexta Séptima Séptima aumentada La octava Eso como un resumen Para que se les olvide Al menos como es el asunto Ustedes pueden ejercitarlo Con todos los acordes Y ya nada Cuenta que es lo mismo Y ahora lo que vamos a hacer Es un ejercicio De combinación De estas variaciones Por ejemplo Si se encuentran Con un La Cuatro, siete La cuatro, siete Ya Lo primero es hacer el La Hacemos el La Buscamos la cuarta La, Si, Do, Re Tenemos que agregarle un Re al La ¿Cómo le agregamos un Re? Ahí Ahí tenemos un Re Pero además nos dicen que es siete ¿Cómo hacemos el La siete? Sacamos este dedo de aquí Entonces La cuatro, siete Es ese Fijan Ahora si me dijeran un La Un La Un La Un La siete Nueve Por inventar algo Hacemos el La Ya sabemos que aquí es séptima Y la novena del La ¿Cuál es? La novena del La Un Si Entonces tenemos aquí el La siete Y agregar un Si Se nos hace un poco difícil Entonces buscamos otra forma Podemos hacer el La siete así ¿Cierto? Ahí Y sacamos este dedo de aquí Para hacerlo novena Y ahí tenemos un La Siete Nueve En el caso del Do por ejemplo Ese acorde se usa mucho Hacemos el Do Nos dicen que un Do siete Nueve Hacemos el Do siete Siete Y le agregamos la novena La novena del Do es Re ¿Cómo le agregamos un Re? Tenemos el Re aquí En la segunda cuerda En el tercer espacio Entonces lo hacemos así Y ahí tenemos un Do siete Nueve ¿Ok? Ese será un Re siete Nueve Lo podemos hacer de otra manera Ahí Porque nos dicen un Re siete Nueve Un Re Lo hacemos séptima Y le agregamos la novena La novena del Re es Mi Y ese es un Re siete Nueve Y así con todos los acordes Ustedes pueden ir Haciendo las combinaciones Que se les ocurran Que se les ocurran Que se les ocurran Por ejemplo A ver Se me ocurre a mí ahora Do seis nueve Do seis nueve Es una cosa rara La sexta del Do Do Re Min Fa Sol La Entonces tengo que ponerle Un La Do Ahí Ya Esa es la sexta Y la novena Tengo que ponerla ahora La novena es el Del Do del Re Entonces tendría que hacer Una cosa así Fijan Y ese es un Do seis nueve Yo creo que con esto Ustedes ya Pueden hacer el acordes Que se les ocurra Bueno amigos Eso por ahora No sé que otras combinaciones Podríamos hacer Pero ustedes ya pueden hacer Las que quieran Es cosa de imaginársela Por ejemplo Ya decimos Un Sol cuatro Siete Un Sol cuatro siete Hacemos el Sol Le agregamos la cuarta Sol La Si Do Tenemos que ponerle un Do Se lo ponemos ahí Pero además tenemos que ponerle Una séptima La séptima del Sol Que es el Fa Entonces Se lo podemos poner ahí Ahí en la primera cuerda ¿Cierto? O O podemos ponerlo aquí en la En la cuarta En el tercer espacio Un Sol nueve Cuatro De mayor Sol La novena del Sol es un La La cuarta del Sol es un Do Y eso es un Sol cuatro nueve ¿Ven? Que simple Es muy fácil Bueno amigos En el próximo tutorial Creo que estaremos viendo Ya casi finalizando Con esta Con esta Mini Miniserie De tutoriales Un poco más teórico Pero teórico práctico En realidad Porque yo la teoría musical Como les decía No la domino Y vamos a ver Lo que son los acordes Disminidos Estos acordes Estos acordes Ok Eso para un próximo tutorial Bueno amigos Que estén muy bien Y muchas gracias Por seguir comentando Por apoyar Y por acompañar Cualquier consulta Duda Reclamo Pueden ponerlo ahí Entre los comentarios Nos vemos Pueden ponerlo ahí Pueden ponerlo ahí Pueden ponerlo aquí